Jale Ho Jale Ho Jale Ho Jale Ho Aja Aja Jind Shami Ane Ke Tale Aja Zarifare Neel Aza Mane Ke Tale Jale Ho Jale Ho La Oja La Justa La Lama La Oja La Oja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!